Yo no veo el futuro Prefiero tenerte aquí Conmigo Este momento viví No pienses No pienses Y mañana Vamos a amar No soy Ahora Este momento viví Mi vida Yo Trataré de olvidarte Pero la luz de tus ojos Brilla Tú eres un ángel Que alumbra mi corazón Yo no quise decirte Lo que yo no quería saber Lo que yo no quería saber La verdad La verdad La realidad La verdad Mi vida Yo Trataré de olvidarte Pero la luz de tus ojos Brilla Tú eres un ángel Que alumbra mi corazón So So Oh, 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 oh